si esa expresión se tiene el operador calcular x de la otra expresión les decimos solución profesor voy a agarrar una un rectángulo me quedo con dos rectángulos a ver veamos me quedo con dos uno y dos si me quedo con dos esto sería dos x más uno entonces opero uno de ellos y es dos x más uno multiplicado de nuevo dos rectángulos más uno sobre dos y todo este es igual a veintiuno si tomo un rectángulo tengo que decir que todo este es n multiplicado por n más uno sobre dos él pasa a multiplicar cuarenta y dos y tendría lo siguiente dos x más uno que multiplica a dos x más uno dos cuadraditos más uno igual a cuarenta y dos pero este cuarenta y dos profesor si yo me doy cuenta es seis por siete cuarenta y dos entonces acá tengo seis y acá seis más uno siete entonces acá puedo definir que cuadrado dos x menos uno cuadrado es igual a seis hasta ahí ahora utilizo un cuadrado cada vez que utilizo un cuadrado el último el interno queda como n por n más uno sobre dos entonces ahora profesor decimos cuadrado dos x más uno más uno dos x más uno por dos x más uno más uno sobre dos es igual a seis él pasa a multiplicar y me está quedando cuadrado dos x más uno que multiplica al cuadrado dos x más uno más uno es doce pero este doce profesor es igual a tres por cuatro significa que este es tres y este tres más uno es cuatro que significa hasta ahí que entonces profesor el cuadrado dos x más uno es igual a tres utilizo este cuadrado ahora entonces este valor dos x más uno será todo n por dos x más uno más uno sobre dos es igual igual a tres ahí está multiplicamos él pasa a multiplicar y queda dos x más uno por dos x más uno más uno es seis pero tú te das cuenta profesor que seis es dos por tres dos por tres entonces él será dos y como él tiene más uno el tres por lo tanto nos quedamos que dos x más uno es igual a dos x será igual él pasa a restar dos menos uno uno y el otro pasa a dividir y x vale un medio esto es la academia dinos clase personalizada nada